La tecnología ha ido evolucionando junto con nuestro conocimiento y nos ayuda y facilita la vida en todos los ámbitos. Y en el deporte no es la excepción, con la inclusión de la tecnología para el apoyo en decisiones arbitrales que puedan ser apretadas, en deportes como el béisbol, el fútbol americano y por último el fútbol, siendo este último el deporte en el que más se polemiza el uso de la tecnología y no a todos les agrada. Pero, ¿por qué? ¿De verdad ayuda el bar? ¿O al fútbol le hace falta evolucionar? Acompáñame a averiguarlo. El fútbol es el deporte más practicado y quizás el más masivo del mundo en cuanto a difusión se refiere, pero existe el debate contra aficionados de otros deportes que por el fútbol y su reglamento no termina por ser justo para los que lo practican, Algo que critican mucho los detractores es que en otros deportes como en el béisbol siempre gana el mejor equipo, el que mejor hizo las cosas. Eso en el fútbol puede llegar a pasar, pero no siempre es el caso. Por ejemplo, cuando un equipo se cansa de generar oportunidades de gol y falla todas, basta con que el equipo rival genere una y mande el balón al fondo de las redes para llevarse el partido. Otra situación es el reglamento. Desde 1990 llegaron muchos cambios al reglamento del fútbol. Muchos de ellos fueron experimentales, otros llegaron para quedarse, como la regla de antisesión que le impide al arquero tomar la pelota con las manos después de un pase de un compañero. Esto para evitar estilos de juego defensivos y artimañas para hacer tiempo. Otra de ellas fue la evolución de la regla del penalti provocada por una mano. Antes, cualquier mano en el área era pitada como penalti. Hasta que la FIFA se empezó a dar cuenta que algunos futbolistas usaban esto a su favor, tirando hacia la mano del adversario para conseguir penaltis. Ahora, los penaltis solo son pitados considerando los siguientes criterios. El movimiento de la mano importa más que el del balón mismo hacia la mano. La distancia entre el rival y el balón y la posición de la mano no presupone necesariamente una infracción. Y es que está bien cambiar los reglamentos para tratar de mejorar el deporte, pero el problema radica en la ambigüedad con la que están escritas sus reglas. Esto no solo confunde a los aficionados o a los mismos comentaristas deportivos. Esto confunde hasta a los mismos árbitros. Me confunde que arriba, arriba se habla de que si viene después de haber tocado en otra parte del cuerpo y pega ahí en la mano es sancionable. Por eso a mí me confunde esta regla, Felipe. Es que depende mucho de la zona, Pietra. Sí, es un poco confusa. La verdad. Sí, es muy confusa, es muy confusa. Se confunde cuando creen que la posición de la mano en esta jugada cuenta. Aquí no cuenta, aquí no cuenta la posición de la mano. Estoy de acuerdo contigo. Y no nada más en esta parte hay cosas confusas. Hay en todas las reglas, son confusas. Y hay veces que le ocasiona más problema al árbitro, la aplicación. Por eso mismo, porque en un párrafo te dicen otra cosa y luego en otra te dicen otra cosa. Ahora, ¿qué tiene que ver la tecnología en todo esto? Desde la inclusión del Video Assistance Referee en la Copa Confederaciones de 2017 ha existido mucha polémica sobre si la herramienta es buena, que si quita emoción al juego, que si es peligroso por dejar correr las jugadas, como los posibles fueras de juego, que después se checan, claro. Podrían decir muchas cosas sobre el VAR y su funcionamiento, pero si lo que vende el VAR es una supuesta justicia deportiva, es imposible cumplir si la tecnología se utiliza en un deporte en donde sus reglas no son 100% claras. Y no me malinterpreten, el VAR es sumamente perfectible. El uso de la tecnología tiene tres años usándose en torneos oficiales de la FIFA. Es natural que haya pasos por mejorar en su protocolo. Por ejemplo, algo que me molesta muchísimo es el castigo de la roja por doble amarilla. Eso no se revisa en el VAR. Pero si hipotéticamente el árbitro se equivoca en la segunda amarilla, el protocolo del VAR impide que se revise la jugada y retirarle la tarjeta al jugador. Entonces, ahí falta un poquito más de trabajo en el proceso del chequeo. En mi opinión, el fútbol es el mejor deporte del mundo, por todo lo que gravita, lo que mueve mundialmente y el espectáculo que puede llegar a dar. Sin embargo, la FIFA debe ponerse manos a la obra para mejorar el reglamento y hacerlo más claro para los árbitros, comentaristas y los mismos aficionados que son los que hacen crecer cada vez más a este bello deporte. Y así, así estar a la altura de lo que representa el balompié. En cuanto al VAR, me gusta lo que propone y su fin. El repartir justicia que tiene que existir en cualquier deporte es algo que me agrada bastante. Pero es imposible cumplir este fin si las reglas no manejan una congruencia y valores más específicos. Esperemos como aficionados que esto pueda mejorar algún día y disfrutemos de un fútbol más justo y la tecnología mejor implementada. ¿Tú? ¿Qué opinas? ¿Te gusta el VAR? ¿Crees que funciona? ¿El fútbol tiene que cambiar? ¿O te gusta tal y como es? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que tu opinión importa mucho. Si el video te gustó, deja tu like y compártelo con tus conocidos. Recuerda también que tu suscripción al canal me ayudaría bastante. Yo soy Axel y fue un gusto acompañarte.